Este es el pasaje Adriana Cauciño, que es ubicado entre compañía y huérfanos y entre las calles Herrera y Maipú. Es un pasaje hermoso y los invito a caminarlo y mirar para arriba porque está lleno de detalles. Yo tampoco puedo mirar mucho para arriba porque si no puedo caer, ¿no? Pero vamos a hacer un plano general para ir, para que se den cuenta un poquito de lo que estoy hablando. Es un pasaje hermosísimo que une las calles, compañía y huérfanos en el barrio Yungay. Vive gente, viven muchos artistas. En esta casa, por ejemplo, hay un detallista aquí, detrás mío. Vive una comunidad de artistas que arriendan talleres, ¿no es cierto? Vamos a ver detalles que son súper, súper interesantes de las cornizas, por ejemplo. Este balcón de la honda Julieta, ¿no? Hermoso. Los colores. Como están pintadas estas casas, muy antiguas. Colores súper vivos. Como están pintadas estas casas, muy antiguas. Como están pintadas estas casas, muy antiguas. Como están pintadas las 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 casas, muy antiguas. Es muy chiquitito. Las casas están casi pegadas. Cuánto alucinante estos adoquines. Mucha vegetación en un pasillo. Con palmeras. La palma chilena, en la mitad. ¡Ve qué belleza! El pasaje a Adriana Cousinio. Me siento como un turista. Es raro. Serán unos 50 kilómetros de acá. Y me siento como un turista. Es como que primera vez llego a una ciudad nueva. Es muy excitante, muy emocionante. Estas cosas hay que compartirlas. Hay que mirar para arriba. Y para el frente. Porque hay mucho que ver acá en Santiago. Una ciudad muy hermosa. Hola. Cuando venga por acá es el pasaje de Adriana Cousinio. Que queda entre Herrera y Maipú. Y entre las calles Compañía y Huertinos. Acá estoy llegando ya. Al final. En la calle Compañía.